Me hace espantar Como el aire que respiro Me hace espantar Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida Eres tú La razón de mi amor Guárdame sin caír La, la, la... Jesús, por favor La razón de mi vivir Eres tú, la razón de mi amor Guárdame sin caír La, 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 la Jesús, por favor Me haces falta, Señor En cada momento de mi vida Gracias, Jesús Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida Eres tú La razón de mi amor Guárdame sin caír La, 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 la Jesús, por favor La razón de mi vida Eres tú La razón de mi amor Guárdame sin caír La, 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 la Jesús, por favor Por favor La, 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 la Gracias por ver el video.